hola amigos bienvenidos yo soy mauro y estamos nuevamente en hearthstone el día de hoy les traigo amigos un chamán con portales de demonios con el gran maligno del portal y guardián del portal cuál es la idea usar estas cartas para meter copias de portales en el mazo y a la hora de robarlas y se pongan en nuestra mesa cierto de manera gratuita tenemos la opción de usar el invocator mentas y transformarlo en esbirros legendarios o encontrar un letal al siguiente turno por ejemplo con ansias de sangre bueno el mazo tiene doble de tragalodo tiene brebaje de la bruja tiene doble el moco del pantano ácido para los guerreros y para los pícaros tempo funciona súper bien orador del sino el mejorado tormenta relámpago visión lejana casa tormentas que nos está asegurando una ansia de sangre o un complot de ágata guardián de portales maleficio ansias de sangre cierto complot de ágata ciliax para recuperar un poco de vida el invocator mentas reina del pantano ágata fuente andante carta muy buena de chamán que no recupera la vida así que es súper súper buena ágata la bruja y espantagón así que bueno amigos esta es la lista del mazo como siempre les dejo el código en la descripción y vamos a jugar un par de partidas a ver qué tal nos va ok contra contra cazador a ver si aguantamos bueno tenemos doble maleficio para los mecas más pesaditos así que no me lo puede dejar y voy a pasar de estos dos a ver si encontramos un orador del sino o algo así a perfecto mira un tragalodo vamos turno 1 y a la vuelta en la calle que nos dé ya que éste nos va a sobrecargar un cristal igual nos deja un esbirro de un maná para el turno 2 no puedo jugar nada ok voy con un tragalodo y de ver un hechizo ya me gusta a ver si encontramos algo atractivo que nos ayuda a lidiar contra el cazador lanzamiento de bomba eso no me gusta porque lo puede magnetizar elec bueno esto sinergia con con esto a ver la callo etéreo puede ser zap para que no magnetice prefiero eso a que me magnetice ese meca y termine siendo más complicado todavía otro lanzamiento bomba ya segundo gran maligno el portal bueno ya tenemos buena cantidad de portales debería jugar uno en turno 6 y el otro me gustaría jugarlo en turno 9 con el elec a ver si nos deja una mesa cómoda si magnetiza le pongo un ok eso se va a comer un una polimorfia para que no me deje esbirro en la mesa este que te deja tres esbirro uno a uno es súper molesto quitarte esos esbirros yo no tengo o sea tengo aria acá pero por ejemplo ahora me gustaría usarlo en este caso queda mejor tenemos el plan de agatha y podemos usar tótem y tormenta relámpago me gusta no le dejamos mecas estaríamos necesitando ahora robar antes del turno 8 al la fuente andante para subir un poco la vida siento que estamos un poco bajos y yo sería de turno 4 elec si no me baja nada elec aunque puede tener disparo marcado tengo el moco pero nada me la voy a jugar es mi mejor opción en este momento seguro que tengo no quiero jugar otro totem prefiero algo que nada que le ponga un poquito de presión y a la vuelta podría bajar un maligno un gran maligno el portal tiene bombas a ver esto en este momento está haciendo cuatro de daño me mataría todo cuál es la mejor opción podría atacar y usar me hablan tiene cuatro médicas para magnetizar pero yo podría ir a la vuelta a ponerle hex maleficio vamos a seguir con el plan voy con gran maligno del portal y voy a ir a la cabeza esto a la vuelta está haciendo cuatro si es que limpia el tótem ahora hace cinco porque está el tótem si no limpia el tótem serían seis si magnetiza algo muy pesado tenemos maleficio si ignora tenemos invoca tormenta cuatro esbirros y baja el coste uy eso es muy malo ese se tiene que comer el hex se muere todo dos cuatro seis ocho de daño ocho de daño me hizo mucho mucho daño me deja cinco qué lástima me voy a subir la vida aunque sean sólo ocho lo necesitamos con esto podríamos limpiar lo que nos baje pulso tron fuente andante qué bien vamos fuente andante lo mejor es que queda vivo así que me gusta podría tener los mechas que que te matan un esbirro si podría tenerlo si no aquí me le escapo si no limpia esto yo me arranco me curo ocho puntos más y y le va a doler me trajo cosas bien me permite curarme más a ver podría ir con doble guardián gran maligno y maligno guardián del portal y ahora me estoy curando ocho o sea perdón cuatro tiene escudo divino magnetiza acá no me sano a la vuelta puedo limpiar con esto que ya está haciendo seis verdad que el escudo divino no me deja curar se me había ido ese pequeño detalle bueno igual recuperamos cuatro él tiene cinco cartas nosotros tenemos cuatro más la moneda y a ver si empiezan a salir los los demonios de los portales uy que lástima ese veneno me va a doler ok yo sería de usar plan de agata ¿por qué? porque como sea no puedo pasar uy sale esto una visión lejana a ver podría usar plan de agata se limpia la mesa se limpia la mesa y bajo esto a ver si encuentro ansias de sangre si encuentro ansias de sangre y comienzan a salir esbirros sería muy bonito a ver a ver a ver a ver si no tengo otra opción sale de acá plan de agata por dos que comienza que comienza apenas ahora a juntar ya voy con plan de agata y totem bueno de aquí va a salir ansias de sangre eso es seguro pero hay Jenkins esto está haciendo tres ok puedo limpiar pero uno más ok se rindió si ya teníamos más o menos controlada la cosa y limpiamos acá limpiamos allá bien me gusta me gustó al final esos portales terminaron presionándolo para que se se rindiera jugamos una más si al empezar a salir los portales teníamos la posibilidad de prender tres portales más y ya podíamos presionar podíamos incluso usar el invoca tormentas y nada quedaba bonito tenemos selec y espantagón en el mulligan cuenta andante otro mago yo esto no sé si me lo dejaría contra un mago por si me presiona demasiado espantagón no creo ya esto tampoco son ocho turnos tal vez en ocho turnos ya tengamos claro quién va a ganar o no bien me gusta agata la bruja ya una buena área traga lodo bueno voy con un poco el pantano ya que él no tiene arma es mejor que esto libre de espectros ok es el de Khadgar así ya duro solo lleva los hechizos de poder de la creación y así que puedo presionar ya poder de la creación y la llama del conjurador solamente y ya quemó una llama del conjurador moneda draco ya un 4-8 fuerte visión lejana me interesa limpiar esto yo creo que no yo creo que prefiero que trae él yo podría presionar con tótem y esto turno 4 ya lo presionamos bastante claramente estamos lejos del lethal pero presión hay esto podría ser a la vuelta poner un par de portales en el mazo incluso buscar algo acá por ejemplo si ahora teníamos top deck de ansias de sangre uy acá podríamos buscar un ansias de sangre puede ser puede ser puede ser puede ser es factible él no tiene área lo más inteligente traería era acá yo creo que yo no tengo como invocar esbirro así que no sé si si es conveniente hace más daño es un punto más pero este es muy bueno eso lo vamos a pinchar acá para que bien reconsidero libro de espectros ya casa tormentas de acá podría salir plan de agata o ansias de sangre esto filtra más lo que estoy buscando a la vuelta podría jugar ansias de sangre a ver plantita tormentita uy planta agata ya vamos a la cabeza mi mano está demasiado llena ok quema una médica bruja pierde un hechizo me gusta porque podría salir algo que que le ayudara a limpiar traería a Khadgar ciliax bueno toca poder de héroe y uy ansias de sangre bueno toca totem a ver si sale el de daño hechizo no sale el de daño hechizo así que vamos con tormenta relámpago a ver si limpiamos todo perfecto me gusta me gusta mucho a la vuelta tenemos bloodlust y son 3 6 serían 9 11 uy que no le salga taunt que no le salga taunt uuuh salió un taunt a ver como podemos gestionar esto con un bloodlust tenemos no me alcanza son 3 6 tenemos 6 para allá tengo que limpiar esta mesa acá tengo 3 tampoco me alcanza un maleficio en el mazo me podría ayudar podría buscarlo con visión lejana a ver si sale son 3 son 4 si sale el totem no igual queda uno ya veamos que sale orador del sino de pronto tenemos más birro en mesa y a la vuelta puede funcionar el ansias de sangre si no salen dos taunt es que es muy buena la llamada del conjurador en este birro como cuesta 12 y este también cuesta 12 las probabilidades de que te sacan siempre estos dos son casi garantizadas siempre o sea siempre te van a salir uno de estos dos birros me pregunto gusano escamado va la cabeza y le salen dos taunt elek a ver acá tenemos cuatro serían cinco si sale el totem acá acá este igual queda vivo ansias de sangre tampoco alcanzamos a limpiar agatha no me ayuda por mi gloria y yo creo que no le quedan ya llamadas del conjurador bueno taunt tratar de presionar un poco igual no alcanzamos a limpiar por ningún lado tiene 14 tiene lethal limpio con esto bueno tiene lethal nada bien jugado que lástima dale busquemos un enfrentamiento más y a ver cómo nos va ahora logramos presionar al inicio pero ya después a llamar al conjurador que siempre te puede estar saliendo un taunt 50% de probabilidades 25 en realidad o son 50 no son solo 2 50% de probabilidades que te salga un taunt a ver es pícaro así que me voy a quedar el moco y voy a pasar de espantagón y fuente andante me quedo con esto porque siempre es muy buena en turno 1 tenerla en caso que te ponga una mesa muy complicada bien tenemos turno 1 repetimos en turno 2 el birro de un maná elec ya entonces sería trágalodo acometida y más daño ya va a poner el trágalodo doblemos con el pantano ácido lo vamos a guardar fuego fatuo y hay un fuego fatuo en el misión lejana no me gusta ese birro ahí se come 4 de daño no me molesta tampoco era lo mejor pero excesivamente no me molesta vamos con visión lejana a ver si agata en turno 5 a la vuelta la juego a la vuelta juego agata muy buena un agata en turno 5 tal vez reconsidero y moco el pantano bueno esa agata sigue presionando aunque moco el pantano otra vez acá primero para que no se le devuelva y voy con moco el pantano cierto totem de town ya esto estaría matando nuestros propios esbirros así que este tipo otro fuego para limpiar con con el agente del 7 de nuevo claro y ahora me queda bastante mejor el la agata no quemo nada de mis propios esbirros así que lo voy a jugar agata la bruja turno 6 puedo ir con esto gran maligno el portal le doy un 5 6 eso se lo voy a romper si señor voy con este y moco el pantano y a este guardián me da un hechizo buen hechizo y moco el pantano ácido justamente teníamos el doble moco el pantano en mano así que nada le limpiamos los dos picos flojos y él tiene doble puñalada al parecer tenía doble puñalada ya el arma ya voy con esto gran maligno el portal y voy a jugar me da otra de esta uy traga lodo que me da uy invoca tormentas si empiezan a salir esos demonios que ya hay 6 en el mazo esto es 2 de daño tal vez lo use para limpiar algo si lo voy a guardar esto ya se podría jugar si hay una mesa atractiva me salen un par de demonios del portal yo me la juego 10 ok estamos quemando una carta esta misma la quemamos pero usó doble porrazo espero no quemar a espantagón o ansias de sangre no se no puede ser ya gran maligno el portal que me da esto choque de tierra y esto roba una carta bueno sanémonos para no quemar otra carta justo tenía que salir espantagón claro traga vida paso la sombra y traga vida otra vez así de bueno yo creo que voy con con esto cuenta andante y nada para conseguir más salud vamos a darle eso y son 7 de salud y yo creo que ya debería empezar a considerar conceder traga vida ya golpea nuevamente y yo soy de celiax conseguir más salud acá conseguimos más salud de este viento curioso estamos a tope vemos que robamos acá portal otro portal tormento de relámpagos ya y yo creo que ya está si no a la vuelta tenemos 8 no ya tenemos letal bueno amigos ahí está letal bueno amigos espero que les haya gustado este mazo de espantagón con portales bien entretenido es atractivo de jugar funciona bastante bien con algunos mazos como pudieron ver no he tenido la oportunidad de probarlos con todos pero nada eso se lo dejo de tarea a ustedes como siempre les dejo el código en la descripción si no están suscritos los invito a suscribirse y nos estaríamos viendo en la siguiente chau chau